Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de este Ruined King. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, en cada capítulo. Y antes de nada, me gustaría felicitaros el año nuevo. De verdad, muchísimas felicidades a todos. Espero que este año sea un gran año para todos vosotros y que se cumplan un poquito vuestras expectativas y lo que deseáis, por supuesto. Y antes de continuar con esta serie, me gustaría también daros muchísimo las gracias por la acogida tan fabulosa y tan estupenda que ha tenido el primer capítulo de Bloodborne. Quizá no tanto en términos de visitas. Ya sabéis que yo soy perfectamente consciente de que la serie que más os gusta en YouTube siempre es los distintos juegos de Monster Hunter. Aún así, Bloodborne me parece que no está funcionando nada mal en visitas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que más me ha gustado ha sido que esa manera especial que estamos teniendo de jugar esa serie, que es atípica en mi canal, eso de ir contando la historia, desgranándola paso a paso, sobre todo, una historia tan oculta y tan interesante como es la de Bloodborne, mientras jugamos, pues me parece bastante interesante. Fue una idea que se me ocurrió. Y la verdad que a todos os está gustando un montón. Nos tiene bastante en vilo la serie, sobre todo aquellos que no conocéis la historia. A todos aquellos que conocéis la historia, pues es súper interesante, porque hacéis un mogollón de apuntes y me corregís en un montón de cosas en los comentarios. Y me recordáis que comento un montón de cosas para añadir todavía más valor a los vídeos. Y quería daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias. Daros también las gracias por la paciencia que tenéis muchas veces, ya que últimamente tengo muy poquito tiempo. Estoy ahora mismo en una situación en la que ando buscando trabajo, estoy metido en un montón de procesos de selección, haciendo formaciones, y la verdad que tengo muy poco tiempo. Y sé que no todos los días traigo vídeo, y aún así pues soy súper agradecidos cuando lo hago, cuando lo puedo traer. Y de verdad, daros las gracias porque muchas veces lográis, lográis de verdad, que un día duro no necesariamente se convierta en un día malo. Y es gracias a vosotros, ¿vale? Por estar ahí, vuestros comentarios, siempre ayudando, siempre alentando, siempre apoyando. Tenemos aquí un tortugote. Vamos a ir a por él. Esta tortuga es medio dura, ¿vale? Esta tortuga es medio dura. Vamos a centrarnos ya en lo que es un poquito en el gameplay de Runeath King, pero lo he dicho, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz año a todos. Espero que seáis súper felices. Va a ser un año muy importante para mí, a nivel personal. No os puedo dar más detalles, pero bueno, ya os comentaré. Se vienen cosas a nivel personal que a lo mejor algún día os tengo que contar. Y puede que no dentro de mucho. Pero bueno, más adelante ya sabréis a qué me refiero, ¿vale? Es un año muy importante para mí y es un año también muy estresante. Entonces, bueno, vienen juegos muy importantes como Elden Ring, como el Horizon nuevo, como el Digi Light 2, como el nuevo God of War. Vienen juegos súper importantes. Así que se me está juntando un poco todo. Espero dar de sí. Y espero que os guste muchísimo y que tengáis paciencia como hasta ahora, de verdad. Hasta ahora todo han sido buenos gestos y buen rollo y buenas vibraciones con vosotros. Y estoy súper agradecido por ello, de verdad. Vale, vamos a darle duro a esta tortuga. Vamos a darle caña. Vamos a hacerlo como sabemos. Pega duro, ¿eh? La tortuga esta. Hay que andarse con hoja. Mete fuerte, ¿eh? Mete bastante duro. Vamos a sobrecargar a Brown. Vale. Y ya hoy te necesito. ¿Dónde está la tortuga? Vale. Vale. Espero que funcione. Vale, sí. Ha ido bien. Curada del grupo. Escudo global. Buen daño, ¿eh? Buen daño. Vamos a tirar aquí la definitiva. No eres digno. Vale. Curamos a Brown. Un poquito, al menos. Necesito que Yasuo lo termine. Vale. Creo que voy a tirar un Provocar. Con Iya hoy, aprovechándome del escudo que tiene. Un poquito. Vale. Nos da la otra vez. Vamos a hacer defensa. Eso es. Bien, perfecto. Genial. Muy buena. Vamos a gastar un poco de esto. Un corazón helado solo necesito. Ya que hemos tirado el Provocar, vamos a ponerle el bloqueo. No me falles, Yasuo. Bien. Vale. Vale, está bien. Está muy bien. Ese enemigo en esta dificultad es durillo, ¿eh? Hay que tener cuidado. De hecho, pegan duro, ¿eh? Ya en esta dificultad. Se nota un poquito. Vale. Nueva habilidad. Esta maestría de sobrecarga de Iya hoy de rango 1. Bueno, vale. Fragmento, potencia de curación de rango 2, recuperación. En fin, un montón de cosas. Ahora echamos un ojo. Ya os digo, el personaje que siempre tenéis que proteger a toda costa es Iya hoy, ¿vale? Sin duda. Sin duda. Es el más importante. Habilidades. Brown. Vale. Este tío tiene el escudo. Aumenta el poder del ataque del objetivo un 5% mientras dure el escudo. Cuando se lanza a la fila de velocidad, cura 20 de vida. ¿O podemos mejorar esto? Es que un 5% del daño ahora mismo es un poco irrisorio. Es como poco útil. ¿Cuánto cuesta esto? 20 de mana. 20 no está mal. Vamos a poner lo de la curación, ¿vale? Lo del escudo. O sea, perdón, lo de la curación. Esto. Si se tira en la fila de velocidad, 20 de curación, ¿vale? Parece una mierda, pero puede ser importante. Runas. ¿Cuántos tiene disponible? ¿Tienes? ¿Tiene? Este 0. Este tiene 1. Aumenta un 10% la potencia de los escudos de año. Buenísimo. Vamos a ponerlo. Esto dice, cuando Brown recibe un golpe crítico, obtiene un escudo. Aumenta un 30% la probabilidad de crítico durante la primera acción realizada. Queremos ir defensivos, realmente. Aumenta un 5% el poder de ataque. Nada. Esta tiene un puntito más. Vale. Realmente con ella lo que quiero es potenciar las curaciones a tope. 10% robo de vida. Comienza la batalla con un tentáculo activo. Vamos a poner... Vamos a poner aquí 15% la potencia de las curaciones. Quitamos esto de robo de vida. Y ponemos otro 7,5% a las curaciones, ¿vale? 7,5 más un 15 hacen un 22,5, si no me equivoco, ¿vale? 22,5 extra de curaciones está bastante bien. Es justo lo que necesitamos ahora mismo. Vale. Va bien, ¿eh? Va bien. Vamos a hacer un evento secundario. Que está en la mansión esta, ¿vale? Nos queda todavía bastante de mazmorra, ¿eh? O sea, es... Es larga. De aquí vamos a salir más o menos como de level 14 por ahí. Aprox. Reina en una calma espeluznante. Vale. Entramos. Entramos por aquí. La verdad que estoy muy ansioso de jugar Bloodborne. Muy, muy, muy ansioso de jugar Bloodborne. Y este también, ¿eh? Este juego también me está gustando mucho. El Ruined King. Está muy bien. Pero tengo más ganas casi de Bloodborne, la verdad. No por nada, sino porque venimos de Monster Hunter Stories, que también era un juego por turnos. Y este Ruined King, pues bueno, también es por turnos, ¿no? Me está flipando, ¿eh? Es buenísimo el juego. Pero el otro, el Bloodborne, tío, le tiene unas ganas... Cambiamos de fase, ¿vale? Y pillamos el cofre este. Talismán de caballero no sé qué. Bueno, el talismán ese es fácil, ¿vale? Te vas a la sección de tesoros y lo que te dice es que te lo cambien por cuatro marcas negras. Pues nada, lo entregamos más adelante y pum. Pasamos por aquí. Vale, pillamos esto. En el vestidor te encuentras un medallón con el nombre de Irene Clario inscrito. No notas maldad en este ente. Es la vocación efímera... Perdonad. Es la vocación efímera de un adolescente, sin embargo, su apariencia parece mística. Vale. Yo vi al hombre con las cadenas, pese a la niebla. Vi la linterna. Sabía que no debía ir hacia allí, pues había visto a la mayoría de mi familia hacerlo. Así que me quedé... No sé, no me ha dado tiempo a leerlo. Coges el medallón y lo envuelves con las manos. Parece desprender frío. Fragmento de medallón. Básicamente lo que tenemos que hacer es reunir todas las piezas del medallón. Cuando lo hagamos, nos van a dar un objeto equipable que es bastante bueno. ¿Vale? Vamos a pelear aquí. Venid conmigo, amigos. A ver si podemos curar a Brown un poquito. Vale. Vale, bueno, le ha bufado al otro, pero prefiero que haya uno bufado a que haya dos. ¿Vale? Hacen más daño dos que uno realmente bufado. Vale, vamos a sobrecargar a Brown. Eso es, le ha metido sangrado. Está muy bufado, ¿eh? Ahora mismo. Tiene doble potencia de ataque. Andar con ojo. Vete duro, ¿eh? Vete duro. Voy a curar ya, tío. No me fío. Siente a la diosa fluir por tu cuerpo. Arras. Vale. Buena cura. Gastamos un pelín de maná, pero bueno, no es relevante. Vamos a meter un escudo de velocidad ahí. Bueno, podría haber metido potente, pero bueno, se me ha ido. Le matamos. Segunda ronda. No, he hecho bien. He hecho bien porque justo iban ellos, ¿eh? Hemos hecho bien. Eso es. Bien, 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 bien. Bien por Brown, ¿eh? Muy bien. Le metemos a uno. Sigue la corriente. Vale, vamos a pegarle a este. Vamos a pegar aquí. Vale, se está repartiendo el daño bastante. Eso está bien. Vale. Última lección está lista. Vale, y aquí podemos tirar esto. Para intentar matarlos. Y aquí esto. A ver si me sale bien, ¿eh? A ver si me sale bien y los mato a los dos. Van a hacerme algo de pupa. Cuidado. Así dejan de ir a por Yasuo, tío. Nada. Todo es a por el mismo, tío. Qué rabia. Me alegra haberme quedado. Vale. Vale. Es que no quiero que vayan a por Yasuo. Me tiro la definitiva. Escudo. Escudo y así que me dejen en paz. Vale. Eso es. Bien. Vale, bueno. Les hemos curado, ¿eh? Es que es importante ir curándoles en el combate, tío. Porque si no, luego entras ya pillado en los combates siguientes y ya vas de culo, tío. Esa es un poco la dificultad que estoy notando aquí ahora, ¿vale? En este cambio de dificultad. Que no te matan en los combates, pero te dejan lo suficientemente tocado como para que luego venga un enemigo fuerte y te tumbe. Y eso sí es un problema. Vale. Vamos a ir para acá. Anillo de piedra. Ese objeto es muy bueno. Baja un poco vida. Baja ataque. Sube defensas. Eso está bien para Braum. Para Braum. Braum no me importa que pegue un poco menos. Me da igual. Esto me baja el crítico. Es que no me interesa que me baje el crítico, tío. Esto me sube el daño. Aquí tampoco me interesa que me suba el daño. Y aquí. No, de momento ni nada. Vale. En la barandilla te encuentras un medallón con el nombre de Samuel Clario inscrito. Unos chorros de niebla adquieren la forma de un muchacho y se disipan de nuevo, una y otra vez. Este era uno de mis sitios favoritos. Venía aquí cuando quería estar solo. Me ponía a ver cómo cargaban los barcos del muelle. La niebla estaba muy fría. Ni siquiera escuché los gritos. Quería que se trataba de los invocadores de serpientes. Coges el medallón y lo envuelves con la mano. Parece desprender frío, como el otro, ¿vale? Aquí no hay más que hacer. Vámonos. Lo malo de este juego son un poco los tiempos de carga, tíos. Son un poquito largos. A ver, tampoco tan, 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 tan largos, pero a veces sí se demoran un poco, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Tira para acá. Vale. Aquí hay una puerta. Vamos a mirar la puerta. Pese a estar bloqueada la puerta, muestra indicios de forcejeo y daño estructural. Quizá la gente del otro lado ya no se sentía segura. No rayéis con esta puerta, ¿vale? Esta puerta no se puede abrir, realmente. O sea, ahí te indica dos puertas con el aura este, pero realmente no se pueden abrir. No rayéis. Es un poco confuso, la verdad, que te pongan ahí las puertas iluminadas, pero realmente no. Uf, vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Es que no quería que me metiera la niebla venerosa, tío. Es que ese enemigo es duro, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, hay que matar primero al orador de las sombras. Venga, empezamos a poner tentáculos. Vale. Buen golpe. Qué rabia me da cuando hacen eso, tío. Ir todo el rato a por el mismo. Vale. Hay que ir a por él. ¿Qué hago? ¿Le mato? Mejor matarle, yo creo. Vale, bien. Buen golpe. Vale. Vale. Vamos a tirar de fila. Le vamos a meter aquí un ostión. Le curamos entero. Y este, pues que tire. Que tire esto. Cabrón, como va por Yasuo, ¿eh? Boom. Se acabó. Ahí está. Pero lo tenemos bastante controlado, ¿eh? Está bastante controlado. Sube Yasuo. Vale. Siempre que subáis de nivel, sobre todo en esta dificultad, mirad a ver lo que os han dado, ¿vale? En este caso nos han dado una pasiva con este. Aumenta el daño crítico un 5% por cada 10 de sobrecarga empleada en esa habilidad. Está bien. Está bien. Y el caso de Iyaoi, por ejemplo, es cura 9 de vida, el aliado más herido por cada 10 puntos de sobrecarga utilizados. Pues más potencia de curaciones. Genial. En cambio, Brown lo tiene bloqueado, ¿vale? Porque de momento nada. Runas. Runas. Este tío tiene 2 solo. ¿Por qué solo 2? Esta tiene 3, este tiene 1 y este tiene 2. ¿Esto qué es? Prolea de crítico. Por ataque. Comienza la batalla con 15 sobrecarga. Aumenta un 12% el daño de los... No. Yo no quiero ahora mismo daño de golpe crítico. Lo que quiero es probabilidad. Porque no es muy alta. Iniciativa. Prolea de golpe crítico. 10%. Ahora tenemos un 27. Antes era un 22. Ahora es un 27. ¿Vale? De esa manera hacemos más mortífera la otra habilidad. El retrato al óleo de un joven en el inicio de la edad adulta cuelga en la pared. En la parte inferior pone Eric Clario. Inspecciona el retrato. La pintura representa a un joven con poco más de 20 años. Tiene los brazos cruzados y el pelo castaño al aire. Está erguido y muestra una sonrisa cerrada de seguridad en sí mismo. Te da la sensación de que no te mira con sus ojos marrones, sino que mira detrás de ti. Lleno de optimismo y confianza. Convencido de que el mundo algún día será como sueña. En la parte inferior pone Samuel Clario. Vamos a ver. El cuadro representa a un adolescente en la época entre la niñez y la edad adulta. Posiblemente a los 14 años. Tiene el pelo rubio y bajo los ojos verdes se ven ligeras muestras de pecas. La expresión del rostro es adusta y seria. Vamos a ir para acá. Poción, poción, restos. Vale. Y ahora para acá. Encuentras el diario de Samuel Clario al revolver el escritorio. La portada está escrito y tachado. No lo leas, Ali. Ojear. El diario registra textos de los últimos años de su vida. En general, poco a poco convenzó a menospreciar a sus padres y empezó a buscar definirse como parte de una nueva generación. Se quejaba de un colgante que su madre le obligaba a llevar, así como a sus hermanos. Asegura que se hace más fuerte cuanto más cerca estás. En referencia a sus hermanos. Aunque él estaba convencido de que era palabrería jonia. Encuentras el diario de Eric Clario al revolver entre el tal la escritura de tal. Bueno, ojeamos. Los enemigos están ahí, pero están esperando. El diario abarca una gran cantidad de tiempo. Más de 5 años, pero los registros son poco frecuentes. Había que trabajar para su... Hablo de trabajar para su padre, perdón. A quien admiraba. De ayudarlo a dirigir el almacén y los envíos. Se dice que es la única persona de aguas estancadas que sabe dirigir un astillero. Quizá porque lo aprendió en Piltover. A diferencia de estos toquetes caóticos. Se han pirado incluso. Niebla. No quiero niebla, la verdad. No me apetece. Venid. Venid. Ahí. Esfuérzate más. Vale. Vamos a intentar dejarles tocados a todos. No sentirás nada. Demasiado fácil. Buen crítico. Ah, se ha puesto escudo, tío. Bueno, no pasa nada. Está bien. Oye, me están bajando las resistencias un 40%. Tanto a la física como a la mágica. Macho con Braum. Pesados de mierda. Sí, muy pesados, tío. La verdad. Voy a curarme un poco. Vale, eso. Irá por Yasu un rato. Vale. 2,95 y un escudito. Eso está bien. Vamos a curar aquí. Este que tira el torbellino y que se mueran todos. Vale. Este que le pegue un golpe al que tiene el escudo. Que le baje un poco. No quiero que sobreviva. Vale. El escudo absorbe. Es que van a por él a muerte. Vamos. Escudo para ella hoy. Pura. Bien. Vale. Ha salido bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Te he enseñado de la única forma que sé hacerlo. Con mis puños. No sube, Braum. Vale. Creo que hay que matar al otro también, ¿eh? Está por aquí. Hay que matarlos a todos. Rugido del viento. Tira para acá. Vale. A Braum no le voy a curar porque va a subir de nivel ahora. Creo que no voy a curar a nadie, de hecho. Crítico. Vale, bueno. Se cura un poquito de vida. No deberás a paralizar nada. Sube. Ah, tío. No me jodas. Se queda siete. Vale. No sé si ahora... Me parece que aparecía. Debería aparecer aquí un fantasma de esos. Erick Clario. No. Es este el que hay que ver. No. No, 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 no. Ah, vale. Hombre era pétrea. Vale, espérate. Oh, mira, qué bueno. Otra alguna probabilidad, el 20%, por cierto, de crear un escudo al recibir daño. El cual absorbe 46 de daño. 60 más de vida. Nos quita un poco de daño. Me da igual. Quita un poco de iniciativa. No importa. Pero lo importante es que mete más vida y sube defensas. Muy bueno. Muy bueno para Braum. Pues aquí no hay nada más, tío. Me suena que había otra movida. Pero no recuerdo a esto, ¿no? Vale. Inspeccionar el retrato. El niño del cuadro no tendrá más de cuatro o cinco años. Representa un momento tierno, con una luz tenue y natural, en el que sale sonriendo ligeramente, todavía con mofletes rechonchos. Es una representación idílica de una infancia feliz. Yo recuerdo que aquí salía un espectro de esos. No entiendo. Es raro. Bueno. Voy a abrir aquí. No, tiramos para adelante. No sé, no me acuerdo muy bien qué tengo que hacer para sacarles, para sacar esos espectros. Pero bueno, no sé. Ahora vemos. Vale. Ídolo de la llama azul y pociones varias. Vale. El ídolo ese es un arma para ella hoy. Mira. Le quita defensa física, pero le meto 90 de vida, con lo cual más o menos, pues, más o menos lo equilibra, ¿no? 36 más de daño. Le metí iniciativa, que es importante para ella hoy, ¿vale? Para que le toque rápido y cure. Y luego cada ataque tiene una probabilidad de 20% de envenenar, haciendo 50 daño verdadero. Está bien. Vamos a ponerlo. ¿Ves en el suelo un medallón con el nombre de Eric Clareo? Las espirales de niebla adoptan la forma de un hombre. Mis hermanos siempre fueron mi mejor herramienta. La gente me pedía ayuda para arreglar las cosas. Relojes, pistolas, talismanes. Podría arreglarlo todo. Cuando vi mi hermanita cubierta de sangre, me sentí inútil. Algo que no podía arreglar. Pronto conocerás la desesperación que sufrí. Tu presencia aquí es un insulto a nuestro sufrimiento. Bueno, pues este quiere dos hostias y ya está. Vale, pues se las damos y punto. Es especial, ¿eh? No es un bicho cualquiera. Tiene mucha vida. Cuidado, ¿eh? Esa quemadura hace pupa. Aplica llamas acechantes a todos los campeones. Cualquier habilidad realizada en la fila de poder provocará que el lanzador sufra un daño mágico considerable. Y quemadura. Vale. En la fila de poder. Evita actuar con lentitud o las llamas te alcanzarán. Proyectil ignio. Daño leve y aplica quemadura. Siete daño verdadero a los atacantes. Inmuno al aturdimiento. Pues no hay que funcionar con fila de velocidad, ¿eh? O sea, con fila de potencia. Vale, crítico. Recibió su merecimiento. Vale. Curación. Eso es. En equilibrio. Cuidado, ¿eh? Vale. Para de curarse el tío, ¿eh? Demasiado fácil. Voy a intentar meterle la habilidad definitiva de Yasuo. Para meterle bien de daño. Mira, le he envenenado. Ahí está el veneno. Eso es. Vamos a meterle caña. Eso es. Con esto tiene que morir. 264 más 17 de daño por cada 10 de sobrecarga. Tengo 48. Con esto se tiene que morir. Venga. ¡Venga! 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 Para tu casa. ¡Juntos triunfaremos! Vale, ahora sí. Sube ground. Le da que vuelve a ground un escudo que absorbe 7 daño por cada 10 puntos de sobrecarga utilizado. Muy bueno. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué puedes marcharte? ¿Por qué nosotros no? A pastar, compañero. Coges el medallón y lo envuelves con la mano. Parece desprender frío. Vamos a ver un momentito a ground cómo está. Nada por aquí. Runas. Aquí tiene algo. La verdad que comenzar la batalla con un escudo de 134 de daño me puede permitir hacer pirulas bastante buenas. Se lo voy a poner. Se lo voy a poner. Porque así luego él se tira al provocar y la defensa. Y es buen combo, la verdad. Está bien. Buena sinergia. Está la cámara un poco alta, ¿no? Ahora que la veo. ¿Puede ser? Vamos a bajarla un poquito. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Yo creo que mejor, ¿no? Estaba como muy apuntando hacia arriba. Espero que mejor. Vale. Tengo 3 de 4 medallones, pero no recuerdo el último cómo cojones se consigue, tío. Inspeccionar el dispositivo. Solo tiene un cuarto de lo que sea que se trate. Ah, un cuarto. Hay un cuarto ya ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Insertar los 3. Coloca los 3 medallones en el dispositivo, completando así el círculo. Cuando colocas el último el sonido del encaje satisfactorio y escuchas algo detrás de ti. Ah, este es el espectro que aparecía. Perdonad. Conectar los medallones nos vinculó a todos. Nos hemos encontrado de nuevo, al fin. Ahora hay tanto que ver, que explorar. Para nosotros esto solo ha sido el principio. Una de las evocaciones de la familia Clario ha dejado algo. Medallón de los Clario, vale. Es un talismán si no me equivoco. Ah, no, es un medallón aquí. Mirad, este da vida y daño. Baja un poquito el crítico, pero es bastante bueno. Aquí baja defensas, no interesa. Y aquí apenas si da algo de daño y un pelín de crítico. No mucho, no demasiado. Yo creo que esto lo mejor es Yasuo, aunque le baja un pelín el crítico, ¿vale? Tampoco es tan grave. Le baja 0,3 puntos. Está bien. Y le sube el daño base y la vida. Yo creo que está adecuado. Vale. Pues tiramos. Salimos de aquí, ¿vale? Aquí ya no hay nada más que hacer. Y vamos hacia el Templo Buru, que ya es la parte final. de esta primera mazmorra, ¿vale? Hay como 3 o 4 mazmorras de estas largas, de este tipo, en el juego. No se hace corto el juego. O sea, parece como que es corto y tal, pero realmente el juego es bastante larguito, la verdad. Bastante, bastante larguito. O sea, te puede dar... No sé, es que ha habido mucha gente que le ha dado 40 horas, ¿eh? Este juego con la tontería. Hombre, yo que voy un poco más a tiro hecho, pues ya tengo la otra serie y eso. O sea, a lo mejor un poco menos, pero... No creáis, ¿eh? Se hace... Más largo de lo que parece. Está bien de contenido. O sea, no... No es corto, ¿eh? Está bien. Le pasa como a Battle Chasers, que parece un juego corto, pero en realidad no... No lo es tanto. O sea, tiene una duración bastante... Bastante... Buena. Y como son combates por turnos, pues al final... Tienes la sensación de que el juego es más largo de lo que es. No tanto como muestra Hunter Stories, que aquello era un parto, pero... Pero sí. Vale. Cogemos cositas. Esto está cerrado. Venga. Vale. Ese es el templo Buru, ¿vale? Aquí hay una conversación. Antes de hacerlo, vamos a pillar el cofre este. Anillo de serpiente. Y pociones y cosas. ¿Qué hace esto? Sube evasión, sube vida. El anillo de piedra... No creo que sea mejor que el anillo de piedra. Sube vida, sube evasión. Y ya hoy, quizá... Baja daño, sube vida, pero no sube demasiada vida y me baja bastante el daño. Y la evasión casi no se nota. No, no lo voy a equipar. Me parece un objeto demasiado bueno. Vamos a escuchar. Estas serpientes son anguilantes, ¿verdad? ¿Angui... Lantes? Grandes dragones marinos bajo el hielo. Grandes. Muy enfadados. Vale, esta es la última parte del templo, ¿vale? Esta se nos va a quedar ya para el siguiente vídeo porque es que es bastante larga la zona del templo. Pero... Ya estamos cerca de la parte final, ¿vale? Estamos cerca de la parte final ya de esta primera mazmorra. Ya os digo que luego hay como tres o cuatro más. A mí me gusta más el sol. Baja la voz. Nagakabouro se exige respeto. Mis disculpas, sacerdotisa. Tener una voz resonante es parte de mi encanto. Qué crack. No es la primera vez que vengo a este templo. Aguantad un poco más. Hay que hacer que estas cosas retrocedan. Y yo, y sea lo que sea que estés haciéndome más rápido. Esto es en el pasado, ¿eh? El fin ha llegado. Algo menos genérico que decir. Tienes valor. Disfrutaré cosechando tu alma. Lo tomaré como uno. No cosecharás ningún alma. No mientras yo siga con vida. ¡Dispérsate! ¡Oscuridad! Parece que fue hace eones. Esa noche expulsamos a la niebla. O eso creíamos. Es que hace tiempo. Hace tiempo. Y ya hoy ya expulsó a la... Al último Harrowing. ¿Vale? Y Miss Fortune le ayudó. Aguantar. Así que... Lo que pasa es que... Lo que ahora se está repitiendo es más hardcore. Ya lo veréis. ¿Vale? Vamos a descansar. Sacerdotisa, ¿por qué no hay más de los tuyos viviendo en aguas estancadas? La isla les pertenece, ¿no? Por desgracia, la mayoría de los Buru valoran mucho la tradición. Consideran aguas estancadas como una ciudad de Pailangi. Extranjeros. La diosa Nagakabouros nos enseña a aceptar el deseo. Y aguas estancadas es una ciudad repleta de deseos. No sería de extrañar ver otra cosa diferente. La gente llega a aguas estancadas para seguir su propio camino. Para actuar en consecuencia. En eso, yo veo la verdad. El mal verdadero es la inactividad. Cuando se reprimen la vida y el movimiento. Por eso debo repeler a la niebla negra. ¿Y te da igual que proteja a esa gente buena o mala? La madre Sierpe juzga. Yo protejo. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Parece que es algo que cambia a diario. Por ahora. Por esto. Bueno, parece que Yasugo ya oficialmente se une al equipo de verdad. Porque hasta ahora estaba un poco por estar. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Estachos, porque ya meternos en el Templo Buru. Es una movida. Vamos a tardar mucho. Y si no, el vídeo se va a quedar como muy, 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 muy largo. Y como ya sabéis, tengo bastante poco tiempo últimamente. Espero que os esté gustando este Ruined King, ¿vale? Está bastante interesante. Está bastante chulo. Sobre todo, de cara a conocer un poquito más en profundidad. El carácter de estos personajes tan especiales. Que son los de League of Legends. Y más adelante vamos a poder hacer configuraciones muy, muy, muy chulas. Muy chulas. Cuando ya nos vayan dando otro personaje. Uno de mis personajes favoritos. Es que hay muchos que son muy buenos. La verdad es que Ari es muy buena. Y Miss Fortune es un DPS brutal también. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No tan... Iba a decir, no tan bueno como Yasuo. Es que puede llegar a ser incluso mejor. Según qué ocasiones, ¿vale? Yasuo lo que pasa es que tiene un par de combinaciones que están rotas. Pero cuidadito con Miss Fortune, ¿eh? Ya lo veréis porque Miss Fortune es una bestia. Es una bestia. Tiene una capacidad de hacer daño casi con cualquier habilidad increíble. Y eso quizá Yasuo no lo hace tanto. Yasuo hace mucho daño con una o dos habilidades. El resto sí hacen daño y tal. Pero una o dos son verdaderamente devastadoras. Miss Fortune como te coja te destroza con cualquiera. Con cualquiera. Te revienta. Te revienta. Así que... Ojo, cuidado, ¿vale? Y nos la van a dar dentro de poquito. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Si os gusta el contenido del canal y las cosas que vamos haciendo. Suscribiros, dejarme un buen like, seguirme por las redes sociales, ponerme un comentario por aquí, ¿vale? Y si compartís por las redes sociales me hacéis un favor enorme. Abajo en la descripción. Enlaces importantes. Código amigo de Nintendo Switch. Enlace del canal del Discord. Y enlace del canal de Twitch, ¿vale? Y nada más. Daros muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Por vuestra paciencia. Los días que no puedo subir vídeo. Y por la acogida tan maravillosa que le habéis dado a Bloodborne. Nos vemos en el siguiente capítulo, que ya será el segundo Bloodborne. Muy atentos. Porque vamos a seguir con la historia y dándole mucha caña. Hasta luego. Chao. Chao.